Bien, vamos a tratar con nuestro invitado, desde una óptica, desde la oposición, porque es miembro de la oposición, estos temas que son principalía en las noticias. Claro, y desde una perspectiva que es un pilar dentro del sistema judicial, que es obviamente aquellas voces que defienden o acusan en un proceso, estamos hablando de los abogados. Así es, para enjuiciar cómo va el proceso, el punto de vista técnico. Y vamos a caer entonces a tratar de manera especial el colegio de abogados, de cómo está funcionando, la perspectiva de futuro, porque nuestro invitado es un abogado en ejercicio, Enrique García. Gracias por aceptar nuestra invitación al día de hoy. Gracias, gracias Homero, gracias Lorena por haberme invitado a compartir temas de actualidad que siempre la gente está pendiente, que podamos analizarlos. Claro, hablábamos específicamente del Colegio Dominicano de Abogados. Usted aspira a ser parte de este proyecto desde una perspectiva que le permita manejar mejor este colegio. Pero usted entiende que es lo que le hace falta para poder aportar entonces al sistema judicial en la República Dominicana desde la profesión de abogados. Mira, el Colegio de Abogados es una institución que se puede decir relativamente joven. Surgió en el 83, la gestión de Jorge Blanco. Teníamos anteriormente la Asociación de Abogados Dominicana, ADOMA, que esa sí viene de los 60, que era una institución mucho más antigua. Y el Jorge Blanco, en un momento determinado, dio decreto de colegialización de dicha institución. Ahora, se están cumpliendo ese interés porque un grupo de abogados formó el Colegio de Abogados. Y yo creo que el Colegio de Abogados, independientemente de que no se están cumpliendo esas metas que se trazaron, los abogados que los formaron, en el día de hoy, que tenemos una sociedad en evolución, una sociedad que está pendiente de todo lo que está sucediendo hoy en día, que está cuestionando las decisiones de sus autoridades y sentido general, creo que el Colegio necesita un giro. El Colegio no debe ser simplemente un gremio para aglomerar a sus iguales, a sus pares. La abogacía debe aportar su renito de arena en la sociedad. O sea, muy específicamente yo digo en cuanto al fortalecimiento del sistema de justicia. Yo creo que todas las encuestas, si no, está en primero o en segundo lugar, en tercer lugar, no pasa el problema de la justicia. ¿Y quiénes son los actores de la justicia? Son los abogados. ¿Por qué un juez no es más que un abogado en vestido de juez? Un fiscal, un ministerio público no es más que un abogado en vestido del ministerio público. Al fin y al cabo, los abogados somos el centro del sistema de justicia, que es uno de los tres poderes del Estado. Entonces, en unos tiempos que estamos viviendo, la abogacía no puede ser simplemente un grupo de abogados que se reúnan a tomar cerveza o a tomar trago, o de cada bicho la conduce en Semana Santa, como el colegio se ha dedicado. Debe ir más allá. Debe hacer planteamiento al Congreso para las leyes que fortalecan el sistema de justicia. Debe... Debe asumir una responsabilidad. Debe asumir una... De una reforma del sistema. Por ejemplo, nosotros criticamos que este gobierno abolió el comisionado de apoyo para la reforma y modernización de la justicia. Una institución que había creado Leonel Fernández, que llenó su cometido, que cumplió una ola de reforma, como se le ha llamado. Entendemos que deben venir nuevas olas de reformas judiciales, porque el sector de justicia quizá hace mucho tiempo que no estaba en los niveles de descrédito que se encuentra hoy en día. Por diferentes razones. Tú comienzas con el presupuesto, que el gobierno nunca le da el presupuesto, que está establecido por ley. Pero tú de ahí sigue también la mora judicial, la no independencia de los jueces, que están secuestrados... Yo creo que por ahí es que empieza. Que están secuestrados... El dinero es importante y todo lo demás, pero sin independencia de la justicia, por más dinero que se le dé, no creo que... Lo que pasa es que son varios factores diferentes. La independencia es vital. Tú debajo de un árbol puedes impartir justicia y dar una buena sentencia. Si eres independiente. Si eres independiente, debajo de un árbol. Ahora, ¿qué sucede? Quizá tú dan una buena sentencia y no tienes persona suficiente para esa sentencia llevártela, traducirla y entregártela al abogado. Ahí ya tú necesitas entonces el secretario. Creemos en el equilibrio, pero yo creo que hay que empezar por la independencia judicial. Y tiene que ver lo que pasa con la justicia, también lo que pasa con el colegio. Yo pienso que la extrema politización de las instituciones, no es que la política sea mala, es que los dominicanos hemos sacado la política de su ámbito natural y la hemos colocado en todos los lugares. Entonces, yo soy de los que piensan que tiene que ser rediseñada, reducida y llevada a su espacio natural y sacada de todas las instituciones en las que no sea su espacio natural. Y uno de esos es el propio colegio de abogados, porque ahí se colegian personas que tienen todas las inclinaciones y una gran cantidad que no tienen ninguna inclinación política. Entonces, yo pienso que la politización de las instituciones ha acabado con su eficiencia y eficacia. Mira, yo tengo mi crítica y mi parecer diferente al tuyo. Vamos a ver. Aquí se quiere atacar mucho a los políticos e incluso estamos llegando a unos niveles que las posiciones que se crean, se crean por un cliché, que no sean políticos. Vamos a crear defensores del pueblo, hay que ponerle un artículo que no sean políticos. El político no es más que un ser humano, que un ciudadano cualquiera, dominicano, que decidió incursionar a la política en un momento determinado. Y si lo hace mal es porque viene con mala formación, con mala costumbre en su casa, que quiere llegar a un lugar a robárselo todo. No es porque el ser político sea malo. Yo tengo con mi partido, por ejemplo, una diferencia en cuanto a la judicatura. No es cierto que yo por el hecho de ser político yo no califique para ser juez. A mí hay que evaluarme por mi hoja de servicio, por mi vida privada, por cómo yo me he comportado en la sociedad, por mi currículo académico. A mí no se me puede evaluar por el simple hecho de yo pertenecer a un partido político. Ahora, que los políticos tenemos culpa de esto, porque muchas veces cuando hay que escoger a alguien, se envía lo peor y entonces la sociedad tiene razón en decir... No es solo que se envía lo peor, es que se escoge dependiendo de la relación que tenga con figuras políticas. Pero entonces ahí viene que lamentablemente... Mi problema, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi punto de vista, cuando yo llamo devolver la política a su ámbito natural, no hace un juicio de valor. Por ejemplo, yo no soy lo que considera la política lo peor. Yo considero la política la expresión de la realidad dominicana, igual como mi actividad, por ejemplo, la comunicación. Es el ser humano que se está deteriorando. Ahora, el problema es, tú conoces el concepto de conflicto de interés. Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo que un militante político de repente vaya a servir a la justicia. Yo pienso que debemos ser coherentes. Si yo quiero servir, por ejemplo, los medios de comunicación, para poner un ejemplo que me incluye, yo, y tengo pasión por la política, yo tengo que elegir. O yo hago comunicación para todos los partidos, entiéndase, no influenciado por mi criterio particular, sino tratando de ser lo más objetivo que un ser humano pueda ser, o soy político. No puede haber la mezcla, lo mismo con lo político y la justicia. Si usted quiere ser juez, siga una carrera judicial. Y como lo que me lo dice, porque usted puede tener la capacidad de ser, de ser objetivo, a pesar de pertenecer a una organización política. Eso entiendo. Yo creo que los seres humanos tenemos esa capacidad. Pero la decisión siempre va a ser cuestionada porque se va a pensar, si favorece o no, que va a depender de esa inclinación política, a pesar de ser objetivos injustos. Vámonos, vámonos, vámonos entonces a otro reglo, a ver. ¿Cuántos casos políticos llegan a la justicia? Muy pocos. Cinco, seis. ¿Tú sabes cuáles son el 90%? Los empresariales y comerciales. Entonces, aquí hay seres humanos, abogados, que les responden a los empresarios y los comerciantes, son peores. Malísimo eso también. Entonces, al político lo quieren satanizar. No, no, es que no estamos en eso, pero son los políticos que permiten que esos poderes fácticos estén en la mesa y pongan jueces, precisamente por la falta de institucionalidad. ¿Y tú sabes por qué llegan pocos casos de políticos a la justicia? Porque los políticos no dejan pasar los casos. Esa es la realidad, no porque no hayan razón. No, 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 mira, y por esto sin gracia. ¿Cuántos archivos hemos tenido en los últimos años? No, pero mira, además... Es por eso falta independencia, un ministerio público independiente. O sea, que no tenga... Es en el aspecto penal, en el aspecto penal, en el aspecto laboral. Tú vas ahora mismo, hoy mismo, a los tribunales laborales y vas a encontrar 300 audiencias laborales. Sí, sí, es verdad. Y no son contra empresas de políticos, son contra empresarios y comerciantes. Si nos trasladamos a dos esquinas de aquí, las cámaras civiles, tú vas a encontrar hoy, mañana, 500 audiencias y no son casos contra políticos. Pero, Enrique, en los países desarrollados uno debe imitar lo que a otros le ha funcionado. Tú no ves esa doble función. Tú no ves un alto dirigente convertido en juez de la Suprema. Por ejemplo, ahora, el juez Gorshut, vimos todos, la audiencia global, ¿cuál fue el procedimiento? El escrutinio exagerado que hace el Congreso de los Estados Unidos para nombrar esa plaza. Párate, párate, el escrutinio exagerado. Mira, cuando en Estados Unidos hay una vacante de la Suprema Corte de Justicia, todo el mundo sabe que va un republicano o va un demócrata. Pero no militante. De concepto republicano. No, porque todos tenemos un concepto. Yo tengo un concepto. Tú te aseguras que va ahí uno de una línea, no, mira, ese es pro-aborto, o no, ese no es pro-aborto. Pero no militante, estamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí pudiera hacerse ese escrutinio desde el punto de vista de la concepción del mundo del postulante. No hay nada de malo en eso. Uno aprueba una cosa, otro a otra. Nadie objeta a eso. Ahora, esa persona no está comprometida con una organización política. No está comprometida. Entonces, esa institucionalidad es la que debemos aspirar. Y yo pienso que los partidos que se han revisado y dicen, por ejemplo, ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura, el PRM, tu partido, que dicen, nosotros no vamos a dividirnos la justicia. Yo creo que es un buen paso. Yo creo que es un buen paso. O sea, presionar para decir, señores, vamos a elegir jueces para la sociedad, no jueces para los partidos. Ustedes, como partido, vivieron el desastre de un tribunal electoral partidista con mayoría del partido oficial morado y miembros del antiguo PRD. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasó? Bueno, que todos los fallos llevaban a un solo pueblo. Por eso no puede haber el conflicto de interés político en la judicatura. Un juez es un juez. Un juez es un juez y tiene que fallar en función de los intereses de la ley. No puede mirar porque es tu país muy chiquito. Sí, es por eso. Fulano, mi amigo. Fulano, me dé un favor. Ya se acuñó la cosa. Cuando al final hay una militancia, entonces, y vuelvo y repito, puede ser que se tenga la capacidad de ser lo suficientemente objetivo, pero siempre va a ser cuestionado. Y uno entiende que hay presiones también que se dan por ser un país tan pequeño. O sea, aún no militando, hay presiones. Mira, dice que es más difícil ser justo pareciendo injusto que ser injusto pareciendo justo. Yo mantengo la posición de que es un problema de conciencia. Y yo estoy casi de acuerdo contigo. Oye, yo mantengo esa posición porque es que cuando tú llegas aquí a este noticiario, eres tú y tu conciencia que van a determinar los comentarios que tú vas a realizar. No es tu filiación política. Tú podrás ser... Pero Enrique, yo te soy honesto. Si yo tuviera una militancia política, como ser humano, condicionaría definitivamente... Vámonos... Oye, por más honesto que yo sea, es que si yo pertenezco a un grupo, eso quiere decir que yo estoy plenamente identificado. Eso representa partido. Oye el nombre, partido. Tomar partido, eso representa ya un condicionamiento para tu visión. Si yo no pertenezco a ningún grupo, tengo la flexibilidad de decir al PRM en ese punto, de los que tienes razón. Pero también de decir, el PRM en el punto de la defensa de los miembros de su partido, que guardan prisión, está equivocado. Si yo fuera miembro, no pudiera detener esa libertad. Pero yo tengo posición encontrada con un dirigente de mi partido, con ese todo de... Y eso habla muy bien de tu independencia. Eso habla muy bien de tu independencia. Digo, yo digo, es un criterio de tener... Es un asunto de tener criterio de independencia. Mi partido y yo, por ejemplo, tenemos diferencias en cuanto a los jueces, a las designaciones, y en cuanto a cómo están manejando el problema de los dirigentes nuestros que están en las hallos. Porque yo solo creo, te reitero, y ustedes no dejan de tener razón, esto es una isla, somos pequeños, somos caribeños, somos evolución... Y el comportamiento que hemos visto del sistema judicial y de esos puntos que estamos expresando, nos llevan a esas conclusiones. O sea, lamentablemente... Mira, yo sonrío, porque tú tienes actualmente un presidente del colegio de abogados, que viene de la sociedad civil, que no tenía compromiso con ningún partido, que tú lo tenías desde una emisora de radio, atacando a la corrupción, incluso interponiendo querellas contra esos funcionarios de gobiernos anteriores. Y cuando llegó al lugar, se ha manejado tan mal o peor, quizás, que lo mismo que fueron políticos que estuvieron ahí. Eso es cierto. Entonces, lo que me lleva a mí a seguir pensando, que es un problema personal, el ser humano de formación, de moral... Es decir, eso pasa hasta en las iglesias. No el hecho de que tú digas, soy cristiano, significa que tú estás vivo de toda la vida. Que sea bueno, claro, claro. Así que tú digas, soy de las cosas que hay gente que se mete. Es como haciendo una lista y quitando elementos para tratar de que esa persona que ocupa esa posición sea lo más justa posible. Es eso. Sí, porque hay oportunismo donde quiera. Porque tiene conciencia, tiene la calidad y la cualidad para hacerlo, a pesar de militar, en una organización política. Pero como sabemos que la mayoría no es así, lo que queremos evitar... Pagamos justo por pecadores. Yo llegué al comisionado, por ejemplo, en el 12.000, siendo bastante joven. Doña Aura Celeste, yo la sustituí a ella. Y yo iba cada 15 días a reunirme con Doña Aura Celeste, a darle seguimiento a los proyectos que Doña Aura Celeste había dejado en el comisionado. Lo normal que hace un funcionario cuando llega es erradicar todo lo que el otro hizo. Sí, porque todo está mal. Todo está mal. No, yo no, yo entiendo que hay continuidad de Estado. Y yo me reunía con la Doña en UNIBE, que trabajaba ella en ese momento, no sé si sigue, a darle seguimiento a los proyectos que ella había dejado. Eso lo correcto. Que yo tenía que terminarlo. Y como ya tenía la experiencia y lo había comenzado, Doña, mire, ¿qué usted cree de esto? Y en combinación seguíamos las labores. De ahí que yo mantengo mi posición, que es un problema... Claro, no es que usted no deje de tener razón, porque nada es 100%, nada es 100% ni bueno ni malo. Así es. Hay matices, hay colores, ¿verdad que sí? Y creo que podemos llegar a una posición central. La posición es de que debe haber una distancia entre la militancia política y el ejercicio de posiciones independientes. Por ejemplo, no puede pasar como pasó con la Suprema actual, el presidente de la Suprema. Sí. O sea, o con varios. El fanatismo que no puede llegar. No, no, que fueron sacados, pidieron licencia de sus organismos y fueron ahí. O sea, eran militantes, eran funcionarios. Pero me gustaría hacer una pregunta. Si tuviese que decidir entre la militancia política o entonces ocupar esa posición, ¿cuál entonces escogería? Mira, cuando se dice que el colegio de abogados, los políticos lo han invadido, yo me río. Y la voz también. Todos los gremios. Todos los gremios. Todos los gremios. Todos los gremios. Y yo me río. Yo no sé si que han invadido a todos. O es que ahora todo el mundo cree que es político, no sé. Bueno, es verdad. Es una camisa también que cualquiera se la pone. Es verdad. Puede ser esa situación. Que cualquiera se la pone ahora. Porque, mira, decía, dijo alguien que la política era la ciencia más pura después de la filosofía. Yo creo eso. Aquí la hemos convertido en la más impugnación, lamentablemente. Entonces, cuando dicen que el colegio de abogados ha caído y va a dos los políticos, que lo han deteriorado, yo me río porque los partidos políticos apoyan candidatos a llegar. Pero tan pronto llegan y tienen la presea, no se meten más en eso. Me consta, yo tengo todos los años luchando con el gremio. Bueno, usted ha hablado del presidente del colegio de abogados actual. Creo que llegó con el apoyo del PNM. Buscó el apoyo nuestro. Y luego se inscribió en el PLD. Y a los tres meses se fue para otro partido. Y el partido normalmente no llama al presidente del colegio de abogados y que va a bajarle el INE. Y que, mira, di esto. No, lo dejan luego que desarrolle su gestión. Cuando lo necesite, entonces hace así. Le dice, ok, ahora sí. Ahora, usted debe tener también la interés, si tiene un momento determinado que decir, no, mira, yo creo que eso no es así. Ahí estamos de acuerdo. Porque tú le estás respondiendo ya a la clase. Enrique, ahí estamos de acuerdo. El problema es que hemos visto que en República Dominicana hay un déficit que yo llamo de carácter y personalidad. Ah, entonces el problema es más profundo. O sea, aquí tenemos una inclinación. Sí, sí, sí. De hecho, yo, una votación hablando de un diputado. Pero con eso ayudamos bastante. Un diputado muy decente, me reservo el nombre, que yo le preguntaba, pero ¿por qué tú votaste así? Si yo sé que tú no piensas así. Y fue honesto, porque no me iba a mentir. Y me dijo, Homero, es que si yo no voto así, no progreso en el partido. Para mí fue doloroso porque es la rendición de lo práctico. Por ejemplo, yo en eso soy impráctico. O sea, yo creo que algo es negro. Tú me puedes decir, ah, no, tú no vas a poner eso en negro. Tú no me vas a decir que yo diga que es blanco. Mira, mira. Entonces, la falta de carácter es lo que hace que extrememos el cuidado de quién vamos a nombrar la posición. Porque aquí todo el mundo está, sí, señor. Pero el cuidado debe ser extremo. Una inclinación a la obediencia. El cuidado debe ser en extremo con todo. Porque es la sociedad que se ha deteriorado. Por ejemplo, tú tienes un diputado. Tú aspiras a diputado, yo aspiro a diputado. Tú eres un hombre del pueblo, un hombre de la sociedad, un periodista independiente que sale a buscar una diputación por esta circuncrición. No me había dicho nada. Yo soy Enrique García, el político. Los dos salimos a hacer campaña en esta circuncrición. Donde yo llegue con el maletín de dinero, yo voy a ser el mejor. Tú llegarás con los proyectos, tú llegarás con el currículo académico, tú llegarás con la preparación para llegar al Congreso. Pero esta sociedad ha llegado a unos niveles de corrupción. Que el bueno es el que le da. Eso es verdad. Es el bueno el que le da. Sí, porque... No es que entienda las condiciones. Lamentablemente. Para que tú te hagan otra posición, nosotros no vemos a la política como el único espacio de corrupción. No, claro que no. Es que tenemos una sociedad corrupta. Ni vemos a la política como algo... E influye a la política. Exacto. Ni vemos a la política como algo malo. El problema es que la forma en la que se ha ejercido esta profesión en las últimas décadas, pues muestran ese deterioro y por ende tenemos que tener mucho cuidado para evitar que siga entonces decayendo todavía más. Es lo que nosotros entendemos. Pero ¿cuál de lo que escogería? No me repondió. No me repondió. No me repondió. No me repondió. Pero creo que hay que trabajar más. Más que trabajar en los políticos, hay que trabajar en el ser humano. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. En el ser humano, en la sociedad que hay que trabajar. Porque nosotros no somos más que el reflejo de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y la sociedad civil y el empresario... Oye, lo que pasa en la política, pasa a nivel empresarial, pasa en los medios de comunicación y todo eso. No hay cosas que le hagan más daño a la sociedad cuando una persona que no es político de la sociedad civil va a una oposición y defrauda al ciudadano. Terrible, sí. Eso es terrible porque ya el político en sí ya esperan que se porte mal. Oye, ¿qué niveles hemos llegado? Sí, sí, lamentablemente. Ya esperan que se porte mal. Ahora, cuando llega alguien que no es político y se porta mal, esa decisión con el ciudadano es fatal para la estructura de la sociedad. Y ha pasado con personas de los medios de comunicación que han tenido la estructura responsable y cuando pasan al tren público cometen los mismos errores. Los mismos errores. ¿Qué yo haría? Sí. Si yo llego a ser presidente con los abogados, como creo que lo voy a hacer por el apoyo que estamos sosteniendo en nuestras visitas. Nosotros hemos recorrido más de 20 provincias en todo el país buscando apoyo, buscando adeptos, escuchando a los abogados que quieren. Porque a veces me dicen, ¿cuál es tu programa de trabajo? ¿Tus planteamientos? Yo digo, mira, independientemente de mis planteamientos, yo estoy escuchando a los abogados. Porque a veces nosotros vamos a los lugares a hacer lo que queremos. Es como el yoke que en la discoteca pone la música que le gusta a él, no la que le gustan a los parroquianos que están ahí. Entonces yo estoy escuchando a los abogados para saber las quejas de los abogados, que no sean solamente las quejas mías. Ahora, cuando yo llegue a la presencia de los abogados, yo seré presidente de 50.000 abogados que en el país, independientemente de ser un dirigente político de partido. Ustedes me dirán, por llegar un momento que los intereses partidarios, los intereses del gremio puedan chocar. No, yo creo que la conciencia determina a seguir. Y te reitero. Ahora mismo tú me preguntas sobre Odebrecht. Yo te doy una opinión que posiblemente no será que mi partido esté esternando. Y quizás tú hasta me digas a mí, eres indisciplinado. No, es que yo creo que la disciplina no me tapase la cara. No me agradaría. No me tapase la cara. Quizás también lleven un tribunal disciplinario. Bueno, sí. Si yo no empeñaba mi cerebro, no empeñaba mi cabeza, no empeñaba mis pensamientos y los valores con los que yo fui criado, ¿significa que me lleven un tribunal disciplinario? Podría que pagar. Por las ideas uno tiene que no me quiere. Tendría que pagar el precio. Pero yo creo que mientras en el país estemos actuando, acomodando las cosas, porque me conviene, porque me conviene, los hijos míos, los nietos míos van a heredar. O sea, la tesis de que los míos son buenos y los malos son los de los otros. No, no, no. De los míos hay muchísimo malo también. Exactamente. Hay muchos malos los míos. Lamentablemente. Me tocaron a mí, me tocaron a mí. Entonces, mientras el ser humano, mientras el político, el empresario, el periodista, todos no lo entendamos, la sociedad va a marchar mal. No es la política que va a marchar mal. Somos todos que vamos a marchar mal. Y así estamos, ¿eh? Y así vamos, lamentablemente, un deterioro moral. Entonces, ¿cuál es su postura? En conclusión, se quedaría con los dos. Usted no suelta ninguno. Mi conciencia dictaría cuál sería mi planteamiento. Su conciencia sería libre. Pero él mantendría su militar. Exacto. Mire, y en el partido me conoce, que yo soy una persona que mantengo oposición. Yo no lo dudo. No lo dudo. No estamos dudando de su calidad humana, él no se preocupe. Entonces, con el caso de Odebrecht, nos gustaría conocer qué piensa de cómo se ha manejado este tema en la República Dominicana y también de sus compañeros de partido que se encuentran siendo encartados en este caso y que están guardando prisión preventiva. Mira, yo creo que se ha manejado muy mal, porque con un sesgo político se ha estado manejando. Cuando yo fui director de la reforma de la justicia, nosotros formulamos un proyecto, creo que con la USAID, de un fiscal anticorrupción independiente, recuerdo yo. Pero eso se quedó ahí, con muchas cosas que se quedan, ¿verdad? Sí, a nadie le interesa la independencia. Y eso se quedó en la gaveta, nunca se le dio curso y nada de eso. Mientras el Ministerio Público tenga tanta dependencia de poder ejecutivo, no va a ser fácil enfrentar la corrupción. No va a ser fácil tú tener un presidente a los mismos funcionarios de él, haciéndole expedientes. Tendría que tener mucha vocación democrática, mucha seriedad. Y a veces se llega tan amarrado a la presidencia que no es tan fácil. Es un expediente que se ha manejado con muchos sesgos políticos, reitero. Todo el mundo, desde limpia botas, no tú limpias los zapatos, hasta el empresario más encumbrado. Si tú le preguntas que si faltan en el estado de Ebrecht, te van a decir que si faltan. Quizás los nombres más sonoros, y los más comprometidos, y los que manejaron más recursos, son los que están durmiendo en su casa sin ningún problema. Digo, ningún problema judicial, sí de conciencia, entiendo yo. Yo creo que aquí hay gente... Yo creo que aquí hay unos que no tienen conciencia. Mira, quizás no tengan conciencia, pero sí tienen el temor de que puedan ganar en aquel momento si los norteamericanos, si los brasileños, si los suizos presionan ese expediente. Yo solo que digo que ese expediente va a llegar aquí hasta donde quiera la comunidad internacional, no hasta donde quiera el país. Estamos de acuerdo. Es más, yo solo que creo que la marcha verde no lleva a Danilo Medina y a este gobierno de ir a trancar a sus funcionarios. Sus funcionarios van a tener que responder a la manera que la comunidad internacional presione. Es una combinación. De piche y queche, estoy de acuerdo. El piche sigue el queche, no hay... Recuerda que no hay a lo que no le gusta, no hay a lo que rechacen más nuestras figuras políticas que disminuya su popularidad. Y con este caso, la popularidad del presidente Medina, con las últimas encuestas, se habla de que ha disminuido... Ha disminuido, exacto, la mitad de su... O sea, llegando a un treinta y pico, cuarenta por ciento, cuando se encontraba en un sesenta y pico, entonces... Sí, se ha ido mellando su popularidad. Entonces, eso a él le preocupa. A un político le preocupa. Y por eso, obviamente, vemos este esfuerzo y vemos también cómo se busca resaltar ahora mismo aquellos proyectos que entienden son positivos para el país, y los vemos en todos los diarios. Cuando usted habla de sesgo, ¿habla que dentro de los encartados se afecta, por ejemplo, dentro del PLD a la tendencia de Leonel Fernández y se afecta a la oposición, pero se está protegiendo a la tendencia del presidente de la República? ¿O de qué sesgo? Es que uno puede manejar un caso del sesenta y pico por ciento de los recursos que fueron manejados, que fueron manejados por este gobierno o funcionarios de este gobierno y ninguno está encartado en el expediente. Entonces, tú tienes que te buscan a un André Bautista o un Roberto Rodríguez del año 2001-2002, que manejaron un 3 o un 4 por ciento quizás de recursos, y no me va a encartar de los contratos, mejor dicho, de los contratos, y no me va a encartar lo de ahora, que manejaron todos los recursos del mundo, y con una construcción tan cuestionada como Punta Catalina, que todos sabemos todos los cuestionamientos, ¿verdad?, que existe. Entonces, hay un sesgo político en el cual los míos no van, los tuyos son malos, los tuyos son malos, pero los míos son buenos. Entonces, de esa forma no se puede manejar la justicia. Indiscutiblemente, que es muy difícil. Una justicia excluyente. Una justicia excluyente, donde tiene la venda de un lado, uno de los ojos levantada para mirar a quién me llevo y a quién no me llevo. Mira, ahí hay varios, cuatro, cinco miembros de mi partido, incluso encantados. Yo soy lo que pido y exijo que haya un libre proceso, un debido proceso, garantizar el derecho de defensa, una independencia en las investigaciones. Que se le garanticen todas sus garantías constitucionales que está revestido cualquier ser humano. Yo no puedo rajatabla defender a un compañero ni decir que es culpable en el inocente. Ahora, para mí son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. O sea, todos, incluso los miembros del PLD. Incluso los miembros del PLD y Rondón y todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Aquí no podemos tampoco caer en un populismo penal donde secundaria de Ciudadanos probó populismo en la calle. Tienen que llegar las pruebas en los tribunales. Tienen que un juez determinar la realidad de los hechos cometidos, demostrados en un juicio oral, público, contradictorio y dar una sentencia condenatoria. Entonces, ahí serían culpables. Sí, sí, definitivamente. Entonces, yo pido garantía para los compañeros de mi partido. Ahora, también creo que las autoridades máximas del partido deben saber manejar el problema. El partido no tiene, per se, que involucrarse en este problema. No, porque el partido es un asunto personal. Exactamente. Cuando sucedieron estos hechos, el partido ni soñaba crearse. No existía, exacto. No existía, no ni soñaba crearse. Correcto. Son en el 2002, nosotros no tenemos problemas de división. Sí. A estos niveles. Entonces, yo creo en la solidaridad. Somos solidarios con los compañeros. Debemos exigir, reitero, juicios imparciales. Que ellos demuestren su inocencia. Debemos ir en su auxilio. Ahora, la institución política creo que debe ser manejada como una institución política. ¿Usted cree que debió elegirse un presidente de sustituto inmediatamente? Mira, si yo hubiese sido compañero Andrés, yo hubiese pedido una licencia a las 24 horas de haber llegado a ese expediente. Yo la hubiese solicitado. Por eso yo vuelvo y reitero que el problema de conciencia es determinante en los políticos, en los empresarios y en todo aquel que hace vida pública. Yo siendo presidente con los abogados, me sucediera algo así y yo inmediatamente solicito mi licencia. Es lo lógico porque usted tiene que concentrarse en su defensa. En mi defensa, además, yo no tengo que involucrar el organismo al que yo pertenezco. Porque el general quien está encartado es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo en que Andrés, Roberto y los demás que están ahí de nosotros, César Sánchez, son hombres serios que hasta ahora en la vida nacional han demostrado seriedad, que se han manejado con pulcritud los negocios que ellos han estado. No son personas que nunca han estado con problemas de la justicia y eso. Son personas que hasta nuestro entender, que nuestro sentido puede encantar e investigar, son hombres serios y honestos y responsables. Ahora, todos los servidores públicos que hemos estado en un momento determinado, sirviendo al Estado, estamos expuestos a ese encarceo, a ese escrutinio. Yo fui cuatro años funcionando en un gobierno y si a mí me sacan hoy en día una rendición de cuenta que yo tengo que rendirla, tengo que hacerlo. Y debo estar preparado para ello. Y por eso digo que siempre... Y mira, creo que esto va a ayudar mucho a la clase política. Y a los que van al Estado. Porque yo creo que a partir de ahora, los seres humanos, o tendríamos que ser muy malos, para no entender que la política está cambiando, que la sociedad está cambiando, y que ya tú no puedes ir a las posiciones, a llevártelo todo, a llevarte nada. Porque tú eres un servidor público, no puedes pensar... Pero, ¿será ese el mensaje, o sea, la moraleja que le dejará a los políticos es ten cuidado porque te están observando, o es hazte amigo, bien amigo de verdad, de los que tú necesitas porque puedes ser realmente intocable. Sí, porque hay algunos que se han salvado por esa amistad que dice Lorena. ¿Cuál de las dos lecturas usted cree que es la correcta? Y van a seguir haciendo lo mismo. Porque yo lo que veo es mucha gente dándole la espalda a otros compañeros y agarrándose de aquellos que sí pueden salvarlo. Mira, yo digo siempre que los que se dedican al narcotráfico y cometen el error que ellos incursionan en el narcotráfico o en la ilegalidad una vez, tienen suerte dos veces, tienen suerte tres veces, tienen suerte, y creen que están en un negocio lícito y que nunca van a ser detenidos. Y en la cuarta, quinta ocasión que incursionan, ahí lo agarran. Sobre todo en los Estados Unidos que te dan soga y te dejan que tú corras, que tú corras, y tú tienes dos años haciendo dinero. Y tú crees que estás libre, porque en realidad hay una soga. Y tú piensas que eres inmune. Yo cuando estaba en el gobierno le decía a los fiscales, miren la policía americana, la película. ¿Cómo ellos te dejan correr, correr con el delito? Ahora, cuando te dicen, está detenido. El caso del coronel dominicano, lo dejaron correr. Fíjate que los que agarran aquí en Dominicana son todos inocentes. Ya le que lo traditan y a un fiscal lo pone en una mesa grande y le dice, mira, aquí está el expediente. Dicen, vamos a negociar. Dicen, vamos a negociar. Les parecen alta fotografía. Porque le tienen todo el expediente bien sustentado. Que uno de los problemas que pasa aquí en la justicia, Bueno, con este caso, el expediente muy débil, el expediente de Odebrecht. Yo creo que hasta, mira, yo tengo una niña de 16 años, porque eso levantó mucho el interés de los ciudadanos. Y ella me decía, papi, pero con ese expediente como que no está muy fuerte. No, definitivamente. Hasta los niños dicen que no está muy fuerte el expediente. Entonces, yo quisiera llevar ese ánimo al Ministerio Público, a los organismos investigativos. Deja correr, deja correr, investiga. Y cuando tú vengas de allá para acá, tú traes tu... Sí, el problema es eso. Que nosotros dejamos correr, dejamos correr. Y lo que nos dieron, con lo que nos dieron en la cara fue con un expediente, que es una copia de la información enviada desde la justicia. Ten cuidado, que también es una forma de ayudar a los compañeros. Sí, sí. Yo te hago un expediente débil, que la justicia se va. Pero es que, oígame, cuando yo le digo que es un expediente débil, no es para favorecer o no a un grupo. A mí lo que me molesta es que sea un expediente débil. Pero a veces es para favorecer, Lorena, también. Está bien, pero eso es lo que está en cuestión. El punto es que el Ministerio Público debe hacer un trabajo que finalmente no puede. Entonces, tú me dirías también la incapacidad. Claro. La incapacidad, bueno. Junto con la malicia. Ahí vamos a caer también. Hace mucho yo aprendí a no subestimar la inteligencia ni la formación. Sí, por eso te dije, en principio te dije, ten cuidado con una forma de ayudar a los compañeros. Claro, lo sabemos. El expediente débil, va a la justicia y se cae el cabello. A diario se hace. Segundo está la capacidad también. Mira, aquí tenemos ya la escuela del Ministerio Público, la escuela de los jueces de la Judicatura. Y se han graduado cientos. Cientos. Se supone que debemos tener ya... Cuando yo vi algunos errores en el expediente, dije, no, no, porque no puede ser. Eso no puede ser errores. Que puse a Punta Catalina por error. No, no, escúlzame. O 50 millones por 500 mil. No, no, espérate, así no. O 2001, 2004, por 2001, 2014. Ahí se debe ir hasta la secretaria que pasó el expediente. Claro. Debió irse. Porque tiene que haber un régimen de consecuencias. A mí me dijo una vez el director de anticorrupción de Boston, en un intercambio que se obtuvimos, que uno de los problemas latinoamericanos era, de estos países, que nosotros no teníamos controles. Es verdad. Y que si teníamos los controles, cuando volaban esos controles, no teníamos un régimen de consecuencias. No, no. Entonces, a mí no me va a pasar nada. No te preocupes, avanza. Entonces, ese régimen de consecuencias... O te va a pasar dependiendo de a quién favorezcas o no, o qué tanto puedes dar o no. Exactamente. Entonces, yo creo que, y yendo al tema principal, el Colegio de Abogados debe aportar su granito de arena en el fortalecimiento de este sistema de justicia, que influye en todos los estamentos. Claro, porque los mismos abogados muchas veces son los que le ofrecen a los jueces y cosas así, o buscan por relaciones y demás. Déjame entrar entonces a un tema que para mí es primordial, y lo hablamos en Puerto Rico, que tuve una reunión con el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico hace dos o tres semanas, el tribunal disciplinario. El Colegio de Abogados debe tener un tribunal disciplinario que se respete, que realmente también vele por la ética del profesional del derecho. Es muy común escuchar que un abogado es un ladrón con títulos. Hemos llegado a niveles de descrédito bastante bajos, lamentablemente, por abogados, yo no le llamo abogados, por ciudadanos, que a veces no dan para ninguna otra carrera. Entran a estudiar derecho a base de chivo y como sea, llegan a serse abogados sin ninguna formación ética. Cuando salen de ahí a ejercer, nosotros mismos los abogados tenemos que cuidarnos, no, tenemos que cuidarnos los mismos colegas, porque nosotros mismos no amachetean como se dice, a nosotros mismos. Entonces, el Colegio de Abogados... Me mueran la cabeza. En Puerto Rico, el Instituto Tribunal Disciplinario, me decían ellos, que si un abogado dio un pie en falso y se comprobó, usted se le cancela de ese cuarto inmediatamente. Yo no decía, aquí somos muy rígidos, porque es que el ciudadano que va a tu oficina a poner sus intereses en tus manos, a veces los pocos recursos que tiene o todos los recursos que tiene, y un abogado termina que siendo él el dueño de la casa. Sí, sí. Por ejemplo, eso pasa, sí. También el abogado, como un cliente, un día pasado que fue a mi oficina, que el abogado quería que él le firmara los documentos de la casa, para protegérselo. Ahí, ahí. Miren, una doñita de un campo, para yo protegérselo mejor, doña, firmeme aquí a nombre mío. Entonces, para mí evitar un tribunal disciplinario, que no se vaya a negociar de esa posición, y que podamos limpiar, si se puede decir, la carrera de aquellos malos profesionales de derecho y de otros que no son abogados, que andan con carnet falso. Entonces, yo te reitero, el profesional de derecho es transversal a la vida social. Ustedes trabajan aquí, nosotros somos periodistas, no. Si usted no tiene un abogado, no un departamento legal, no, por lo menos un abogado. A diario estamos tocando temas. A diario estamos tocando temas legales, que rayan en el delito. Una difamación. Porque aquí se incumplen las leyes a diario. Por eso el tema de... Ustedes, por ejemplo, ustedes que hacen opiniones, yo tengo una diferencia también con muchos de ustedes, con respecto a la ley o la nueva ley que se puede aprobar sobre difamación, que quieren despenalizarla. Nosotros tenemos un problema en este país, si es que queremos copiar todos los extranjeros, o las leyes extranjeras, que muchas veces funcionan en otros países. Correcto, en otro contexto. Por su formación. Yo vi ayer un video que me pasaron de Suiza, un amigo, unos campesinos que cosechan su producto, te lo ponen en una caseta y tienen una cajita. Tú te llevas los productos que tienen el precio y tú echas el dinero ahí. Aquí se llevan la caseta completa. Hasta la cajita. Oye, te lo enganches de la carreta y se llevan la caseta. Lamentable. Mostrar en el baú. La difamación, para mí, es peor que una puñalada a veces a un tiro. A ti te dan una puñalada y a los 10 años tú dices, hace 10 años una trifulca, a mí me dieron ese brazo ahí, una estocada, pero ya ni se ven. Ahora mira, tú tienes 30 años construyendo un nombre, portándote bien, pasando trabajo muchas veces para construir ese nombre. Mientras otros te restregan una gispeta al año en la cara, en la cara todos los días. Tú andas en un carrito modesto. Oiga, mi hermano, y aparece uno un día que en un programa de televisión, porque tú no necesitas un ticket para ir a Nueva York, dice que tú eres un delincuente. Sí, sí. Y tu mamá, tus padres, tus hijos están observando eso. Todo debería ser lo que sea. Bueno, pero se supone también que si tuviésemos un sistema judicial que funcionara, entonces lo que yo hago es que... No, se demanda. Se demanda. Exacto, demanda. Y caminaría y no fuese determinado el resultado por esa persona que sí tiene poder adquisitivo y que sí puede pagar eso. No, lo que pasa es que despenalizar eso significaría que tú me resuelves ese problema con mil pesos, resarciéndome. No, no. Vete a la casa y cumpla tres veces de prisión. Yo te le acuerdo que usted no debería de despenalizarse. Porque, oiga bien, mi hermano, ahora mismo se puede apostar una ley que diga que el abogado, que le tome dinero a su cliente y no le resuelva su problema o su caso va a ser fusilado que es para que independencia. Y yo firmo la ley, yo no tengo problemas. Porque yo a día de hoy, en 27 años, ni he engañado a nadie, ni pienso engañarlo. Por lo tanto, esa ley a mí no me va a afectar. Y eso digo, amigo, a muchos periodistas, amigo mío, no luches por la despenalización de la ley. Porque si usted no difama, usted no tiene por qué cubrirse con un manto en el cual a usted no le importa. Eso es verdad. Ahora, aquí si hay muchos, mira, en los pueblos da pena, yo que soy de pueblo, yo soy vegano, aquí en los pueblos tienen cuatro, cinco, seis, siete canales de televisión y cualquier persona monta una antena, consigue una franquicia y por cinco y diez mil pesos te da una hora diario. Gente que escribe en agua sin hache. Tú lo ves pontificando delante de una cámara. Hermano, y chantajeando ciudadanos, empresarios y políticos. Entonces, es muy mal gusto que un familiar tuyo se siente a ver un programa y escuche que contra su hijo, contra su hermano, contra su esposo, estén diciendo de todo en un medio de comunicación, sin ninguna consecuencia o con consecuencias muy mínimas. Entonces, son cosas que yo creo que el colegio de abogados debe trabajar. El colegio de abogados debe tener comisiones de trabajo para el Congreso. No pueden haber leyes que salgan del Congreso que el colegio de abogados no tenga una comisión para verificarla. Ahora mismo están discutiendo la ley de lavado de activos. Lo que hicieron los congresistas, yo se lo dije estos días a un amigo senador, es increíble. Colocar a los abogados y a los notarios como responsables de los dineros que se manejan en una transacción. O, pero ¿y cómo usted como notario que llega donde mí o yo llego donde usted a legalizar una firma que Lorena te está vendiendo el carro de ella? Ah, mire, Enrique, yo quiero hacer un acto de venta. Ah, ¿de sobre qué? Ella me vende su vehículo y yo lo voy a comprar por 500 mil pesos. ¿Y cómo yo puedo determinar si el dinero que tú estás invirtiendo para comprar ese vehículo es dinero de narcotráfico? Yo no soy DNI, yo no tengo DNI a mi servicio, yo no tengo organismos investigativos a mi servicio. Definitivamente. Es un simple notario que está legalizando la firma. Entonces, el abogado no han puesto en una situación que en cualquier momento cualquier abogado van a hallos. Porque resulta que el dinero de Juan Pérez era del narcotráfico, dinero sucio, y el abogado no pudo orientar a las autoridades sobre eso. Pero Dios mío, es una barrabasada. Sí, definitivamente. ¿Cómo el colegio de abogados, cómo el colegio de notarios no opinan? ¿Cómo no va una comisión a las cámaras a decirle a esos congresistas pero que lo que ustedes están haciendo, por favor, vamos a discutir este tema, vamos a analizarlo, porque ustedes entienden que nosotros tenemos que ser responsables de algo que nosotros no podemos ser responsables. Entonces, yo creo que el colegio de abogados debe insertarse en la sociedad, debe llevar su grano de arena para que esta sociedad pueda manchar por los mejores senderos que nosotros están llevando. porque tienes un largo trecho, tienes mucho tiempo para tu esfuerzo. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Yo espero de aquí a diciembre hacer varias visitas. No, aquí estamos, a la orden. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, de verdad. 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 ¡Gracias!